Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. Como ya podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien chicos, como estáis viendo hoy estamos aquí en el lobby y sí, hoy vuelve visión de un profesional por 3. Como habéis visto en el título, obviamente iba a haber puesto visión de 3 profesionales, pero bueno, me quedaba mejor así. Vale chicos, habréis visto un pequeño corte porque no quiero que veáis el resultado, ¿vale? Y lo que sí, perdón, os voy a enseñar es contra quien nos tocó jugar. Ayer mismo jugué esta partida, me tocó en mi equipo con I'm Just A Cat que me suena de Rankers. Me tocó con Sweety Mix que es un chico que jugaba en play y era top 100, o sea el tío es muy bueno. Me tocó contra Jessy, Skrubkila y Yukio, ¿vale? Skrubkila está en Renault Vitality jugando esta bala RLRS. Jessy también está por ahí que tiene un título de RLCS y todo de la Season 1. Y Yukio, como ya sabéis, es de Flipside, o sea que son todos top mundiales. Entonces, hoy se viene visión de un profesional de un equipo de 3, así que vamos a ver el partidillo y vamos a ir viendo qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal. Vamos a poner aquí la cámara del player view. Vamos a empezar con Skrubk, pero bueno, vamos a ir alternando entre ellos, ¿vale? Y la primera sensación que os puedo decir así a simple vista es que eran un equipo, ¿vale? Como ya sabéis, Jessy es muy conocido, pues en parte como yo, entre comillas, solo que él mucho mejor de bumpear, de pegar, de conseguir hacer un tiro y después matarte para meter el gol, cositas así, ¿no? Entonces, se destaca por eso, Skrubkila tampoco es que sea muy, muy, muy de ir a lo limpio, entre comillas, porque ya sabéis que está permitido, todo está permitido. Y como veis, ahí ya empieza Yukio también a pegarnos, como que era el equipo guarrete que te toca y te da coraje, pero que son todos muy buenos y te pueden ganar perfectamente. Entonces, como veis, de momento no ha pasado gran cosa, obviamente mi equipo era también muy, muy, muy top. De hecho, ellos, Jessy y Skrubkila, que son los que yo sigo, estaban en streaming, Yukio no los sigo, pero puede que también. Entonces, si alguno, que alguno me ha dicho, Strupa, te he visto en su stream. Aquí era muy buen pase de mi compañero, pero no le doy yo, como veis, ellos están, Skrubk, por la banda. Y Yukio tiene muy bien cubierta la portería, no, la pelota, no, por favor, Strupa, ahí está, PlayerView, ahí está. Yukio tiene muy bien cogida la portería, aún así, si yo consigo darle el redirect, podía haber intentado tirarla a una de las dos escuadras, pero finalmente no consigo llegar a darle. Y como veis, Skrubk está muy bien esperando en la pared. En cuanto a posicionamientos, obviamente son tres tíos que juegan RLCS, RLRS y todo esto, obviamente son muy buenos. Ahí, como veis, habían bumpeado a mi compi, pero llego yo. O sea que, tranquilos que por bumpeos no va a ser, bumpeos es golpeos, ¿vale? Ahí se la pasan a Sweetie, Sweetie la da, pero no muy fuerte. Y bueno, me quedo yo solo, pues defender. La verdad, fue muy buen partido, luego veréis el resultado, pero bueno, como el resultado es lo de menos, y creo que podemos aprender mucho de ver este partido, vamos a cambiar un ratillo a Jesse, de ver estos partidos individualmente, ¿vale? Porque yo tengo que ver cómo mejorar yo, antes que cómo mejorar mi equipo. Mirad lo que acaba de hacer Jesse, ¿vale? Y fijaos en el primer gol de ellos. Primer bumpeo, segundo bumpeo, portería vacía porque yo estaba atacando, y gol automáticamente de una jugada que parecía no ser nada, porque no lo era, ¿vale? De un balón centrado de Skrubkila al centro, que me gana. Se quedan I'm Just a Cat en el centro y Sweetie Mix, que está allí al fondo, no sé si lo veis, en portería. Y de una jugada que parece no ser mucho, llega Jesse, toca el balón, mata a I'm Just a Cat, este, y directamente fija a Sweetie Mix y lo mata. ¿Qué pasa aquí? Pues que creo que es Yukio el que se queda automáticamente con la portería libre, como veis, y esta gente no falla un balón. Entonces, pues el primer gol, muy merecido, la verdad, por su parte, muy bien buscado, tanto los bumpeos de Jesse como el posicionamiento de Yukio, que aunque sea un gol fácil para él, tiene que estar ahí, pero bueno, esta gente pues obviamente lo está. Ahí como veis, Skrubk vuelve a matar a uno, yo la doy un poquito mal para arriba, pero bueno, mi compi respawnea bien y puede salvarla. Entonces, bueno, ahí no se nos lió aunque nos matasen, la verdad. Yo también iba un poquito a lo Perry, de intentar matarles, para que no se centren solo en jugar, ¿sabéis? Sino que se centren también en, vale, este tío puede venir a matarme, tengo que hacer esto, o tengo que intentar darme cuenta para que no me mate. Ahí han hecho un mini double commit, pero bueno, Jesse la vuelve a bloquear, o sea, no hay problema. Y aquí yo me lanzo, pero ¡buah! Rapidísimo Yukio de nuevo, intentando el bloqueo, bueno, más que bloqueo fue despeje, ¿no? Y ahí pues otra vez a salvarla a mi equipo. Ya digo, tanto ellos como nosotros jugamos muy bien, y es eso, hay que intentar analizar los pequeños errores, aquí ese toque no es muy bueno, pero bueno, la despejo yo al centro hacia Sweetie, Sweetie no consigue darle porque la bloquean, y este la vuelve a despejar. Entonces, quedarnos con los fallos para mejorar, y simplemente eso, da igual ganar, da igual perder. Entonces, ya sabéis que este partido, obviamente, es de muchísimo nivel, es a muchísimo, muchísimo nivel en el campo. Aquí, de nuevo, es muy sorprendente, que no sé por qué, pero bueno, Jesse la falla. Como veis, este tipo de balones a portería vacía, yo creo que se precipita un poquito en el momento de saltar, ¿vale? Porque aquí, él ya ha saltado, y no tiene a nadie en portería. Si se hubiese esperado, y hubiese leído bien el bote, pues le hubiese dado, pero la lió parda, el compañero Jesse, y no la ha metido, no la ha metido, la verdad, que nos perdonó el 0 a 2, y que puede resultar en victoria para nosotros, finalmente, si se decanta por un gol, o para ellos, no se sabe. Bueno, aquí se la consigo bloquear a... vamos a poner un momento mi cámara, porque quiero saber bien yo también, si fui adrede al bloqueo, sí, sí, creo que sí. Como veis, mirad, vamos a ponerlo de hecho a cámara lenta. Yo lo que hago muchas veces es, una vez veo que él, ¿vale? Que él ya me ha ganado, en lugar de ir al balón, ahí, en lugar de hacer el flick hacia la izquierda, vale, mi mando lo estáis viendo, pero es la replay, ¿vale? No es el mando real. En vez de girar hacia la izquierda, yo lo que hago es girar hacia la derecha y hacer el flick alante, como ahí, ¿vale? Para taponarle toda la portería y que no pueda tirar. Porque, ¿qué pasa si yo en ese lugar me tiro al balón? Pues que él va a tirar a portería, va a llegar antes que yo, y yo me voy a comer una... y me voy a su campo, ¿vale? Entonces, es más bonito, más bonito y mejor rectificar y decir, vale, me tiro hacia la derecha, ya que no llego al balón, y por lo menos la bloqueo, que es lo que pasa ahí al final. Vamos a poner la cámara rápida para que lo veáis, porque a cámara lenta parece todo muy fácil, pero aquí, automáticamente, cojo el nitro, yo ya veo que Scrub está ahí arriba, y digo, vale, llega él, pues salto hacia la derecha, como bien visto, y se la intento bloquear. Y por lo menos, pues ahí está, no nos metieron el gol. Y aquí Sweet intenta hacerse la jugada, pero, obviamente, no son moco de pavo los rivales, y, pues, se la pararon. Aquí me regatea Scrubkilla, vamos a poner su cámara de nuevo, y hacen una jugadilla, pero bueno, Jessie la vuelve a liar. La verdad que ahora lo que estoy viendo es que Jessie no estaba muy, muy, muy fino, pero aún así el gol, el primer gol, ahí casi la tiramos nosotros dentro, el primer gol lo hicieron gracias a él, obviamente. Ahí mi compi que se la intenta llevar de nuevo, se la bloquea muy bien, pero Yukio ya ha reculado, Scrubk de nuevo igual, y como veis, son súper, súper rápidos, o sea, era todo, teníamos que hacerlo más o menos perfecto, aquí casi la lían, teníamos que hacer todo muy, muy perfecto, muy medido, y cada cosa que hacíamos, hacerla bien, porque ahí, como veis, se la quitan a mi compañero, si no, ahí ya va hasta yo, la meten otra vez. Aquí otra vez muy buen pase, pero casi la lía Sweetie, la verdad que por su parte, Jessie no lo veo tan, tan, tan fino como otros partidos, y por la nuestra, Sweetie Mix, que es que no sé si lo conocéis, sé que se hace streams y tal, pero yo lo llevo siguiendo bastante tiempo, y me parece un jugador muy bueno en cuanto a la técnica que tiene. Aquí se lían ellos, ¿vale? Hacen un double commit, Jessie y Yukio ahí, Scrubk la hace muy bien en esperar el pase, pero Sweetie se la ve muy bien y la centra. Yo, por no dejar que directamente, si venía a uno o lo que sea, la meto, sin más, y lo dicho, Sweetie Mix, este partido estuvo un pelín más flojo, a mi parecer, que como suele ser jugar él, ¿vale? Sweetie Mix es como, para que me entendáis, como Manu, ¿vale? en Wizards, que es muy de hacerte flip resets, sailings y todas estas cosas, y la verdad que en ese partido se centró más, yo creo, en jugar bien, pero estaba a lo mejor frío o algo, no sé, cada uno tiene sus mil cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pero la verdad que el partido fue muy bueno. Como veis ahí, se la intenta llevar para la pared, pero no puede, luego lo hace muy bien con el dribbling, mirad, ahí se regatea a dos, qué pena que fuese en tres, de verdad. Ahí yo la lío un poquito, la verdad, no hice un backflip, creo, y no lo he conseguido dar, y aquí, como veis, yo jugando un poquito guarrete, que le pego a Skrubkiela, pero no le consigo matar, pero bueno, aún así, le impedí un poco el tiro, que era lo importante, como veis, ahora él va a matar un poco, y el balón bota para el overtime. Aquí se nos va a decir y todo, la verdad que muy bien por nuestra parte, yo pensaba que nos iban a dar una paliza tremenda, y conseguimos aguantar muy bien el partido, 1-1, goles buenos, pero aquí se viene, como veis, en mi opinión, ¿qué es lo que pasa aquí? Skrubkiela se intenta hacer el doble, pero no puede. El problema viene cuando Sweetie la falla aquí, como veis, salta antes, no sé por qué salta, si su intención era darle más fuerte o algo así, porque mirad, ahí él se puede esperar a la pared, y luego darle, aunque Skrubk puede bloquearla, ¿no? Pero salta, y la falla, y automáticamente me quedo yo contra Jessie, Jessie tiene la portería enterísima, yo estoy dado la vuelta y no puedo hacer gran cosa, y aunque salto, no llego a darle, y nos ganan el partido en 11 segundillos de overtime, pero, ya os digo, excepto ese mini error de Sweetie y alguna cosita, la verdad que el partido, que de MVP no sé ni cómo, la verdad, con esta gente, pero el partido me gustó muchísimo, aunque lo perdiésemos, dimos bastante nivel, mis compañeros eran muy buenos, yo, para mí, jugué bastante bien el partido, también porque hay partidos que enseguida se van un poquito, en cuanto te meten uno o dos goles, tal, pero jugamos muy, muy, muy bien, aquí Sweetie se piló del partido, dijo, vale, la acabo de liar, me voy de aquí, mira, tenía 5 puntos más que yo, me voy de aquí, que la he liado, no quiero que me vean, no sé, pero bueno, realmente el partido fue muy bueno, hay cosillas para mejorar, como digo, yo luego me veo esto unas cuantas veces, para ver en lo que yo fallo y qué puedo mejorar, y es lo que vosotros también podéis hacer, mirar las replays y guardarlas y decir, vale, pues, esto, esto, esto y esto, yo lo fallo, vale, pues, tengo que mejorar estas cositas, ir probándolas, ir practicándolas, y realmente, pues, poco más, chicos, así que espero que os haya gustado este visión de un profesional por 3, en vez de visión de 3 profesionales, que queda un poco raro, tenéis un sorteo activo en Instagram, ojo, que os lo recuerdo, seguidme en Instagram, que lo tenéis abajo, y también en Twitch, que hago directos, si os suscribís también, tenéis muchas ventajas, y no os olvidéis de suscribiros, así que chicos, nos vemos en el próximo, chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete!